Bueno, yo tengo una pregunta. Yo no sé qué méritos ha hecho el técnico de la América, Yeradín, para que sea técnico de la América, ¿no? Me parece que con San Luis hizo un partido muy bueno contra América y de ahí ya creo que lo empiezan a mirar, pero sí creo que se le va a complicar muchísimo porque a América no lo vi bien. Y pasando un poco también a lo que el Tano sale de América, que jugaba bien con el América con Tano, que no logró culminar ningún campeonato, pero bueno, ahora a Monterrey no le veo un juego que haya cambiado mucho desde la salida de Bucetich. Gana hoy porque le expulsaron a Amarilla, pero sí creo que van a estar complicados esos dos equipos, América y Monterrey para el torneo. Nada te gusta, Paco. Golió el Monterrey. Arrancó caliente el parricero ese, que mojo con la brasa. Sí, con 10. Con 10 desde el primer tiempo. Y le marcaron un gol que le anularon. Con gol del Yucas Sanzores que en la próxima ley que venga del famoso bar este, que para mí no sirve para nada, para mí, ¿eh? Somos dos, somos dos. Tres, tres, tres. Bueno, ok, cinco. A ver, yo te digo, para el siguiente torneo, para la siguiente etapa, esto cuenta gol. Sí, pero hoy no, porque hay unos vectores y la tecnología se encarga de discernir si hay fuera de acuerdo. Por el hombro. Entonces la tecnología, para lo que viene, esta parte del cuerpo vale. Que sigue la tecnología de hoy no sirve para nada. Estoy de acuerdo. A ver, poneme más o menos en el contexto de lo que vivimos hoy. Estaba adelantado el jugador de Mazatlán, pero bueno, vamos a realizar la encuesta. No, sí, sí, claro. Y vamos a hablar de la América. Impecado. Primero lo primero, César. ¿Hasta dónde llegará la América con la llegada de Julián Quiñones? ¿Liguilla semifinal final o será eliminado? ¿Por qué opción nos vamos, Álvaro? Está difícil, está difícil porque hasta ahora han sido excusas del entrenador Yardiner. Que le faltaba uno, que le faltaba el otro, que otros hay que dejarlo unos días con la familia. El jugador quiere jugar, llega de Copa Oro, quiere jugar. El que viene nuevo de otro equipo quiere demostrar. Pero el América está obligado siempre por el plantel que tiene a salir a ganar todos los partidos. Sea el que sea el que sale al campo de juego. Yo me jugaría que al menos hasta semifinal tiene que llegar. Y más todavía con este arranque de Chivas, que igual que en el torneo pasado, igual, faltándoles jugadores, gana los primeros partidos. Así que yo sé que, como dice Ceci, recién va a un partido, después se suspendió el otro, que no se jugó. Pero el América tiene que demostrar desde el principio, desde el inicio. Porque si no, empiezan a murmurar la gente, empiezan los medios de prensa, los medios de comunicación. También a tirarle al entrenador y con razón, porque el América es el equipo más grande, el más ganador. Entonces necesita de entrada, bueno, el más grande. Yo sé que Berito debe haber hecho alguna cara cuando dije el más grande. Ya te iba a pelear, pero quiero que platiques a gusto. Sigue, continúa. No, 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 bueno, pero el más grande, el más ganador de la historia, últimamente no le ha ido tan bien. Pero sí, América está obligado por su historia, por la clase de equipo grande que es, a estar en semifinales mínimo, por lo menos. Yo noto vero cierta animadversión por la figura de Andrés Yardine, que es un tipo serio, es un hombre que sabe trabajar bien. A mí me lo parece, con poco hizo mucho con el equipo de San Luis, casi elimina a la América el torneo pasado. En el Azteca. Espera, 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 espera. Espérame, espérame, Paco, espérame, espérame. Con poco hizo mucho, Jorge. Con poco hizo mucho. No, no, no. No me digas que tenía dos planteles en San Luis. Con super poco hizo poco, mejor dicho. No, no, no. Paco, tenía a Vitinho, a Murillo, ¿quién más? El Central Bilbao. Oye, esos aviones que tienes por fuera, tienes un buen Central, tienes un buen contención. Sí. Debería haber jugado mejor San Luis. Jugaba bien, Paco, jugaba bien. Pero ¿en qué lugar pasó? Pansaron. Casi eliminaron a la América. Sí, pero te voy a decir algo. Pero le metieron tres. Tuve más derrotas. Oye, Paco, ¿es fácil ganar una medalla olímpica de oro? ¿Es fácil? Bueno. Con Marcelo, con Neymar. Con un equipazo bien armado. Como sea, pero la ganaron. O sea, ¿por qué descalificamos así? La Tarja la ganaron. Pero ¿por qué descalificamos? Primero. Yo voy a hacer una apuesta. No creo que le vaya bien a Yariné en el torneo. Es más, no sé si vaya a acabar el torneo. O sea, ¿crees que...? La Tarja la ganaron. La Tarja la ganaron.